El toque final es al decreto de necesidad de urgencia, al DNU, en el cual el gobierno nacional obligará a todo el país a restricciones muy fuertes de circulación después de las 10 u 11 de la noche. Todavía no se terminó de definir si será a partir de las 10 o de las 11 de la noche. Van a bajar el aforo en lugares como restaurantes y bares y otras restricciones nocturnas al comercio, más restricciones al transporte. Lo que dice el gobierno es que la situación es tan grave. Alguien me dijo hoy, un funcionario me dijo, la mano viene muy dura y nosotros vamos a hacer, dice el gobierno, lo mismo que han hecho otros países o ciudades en el mundo ante una situación similar. No queremos, dice el gobierno, lamentar muchas muertes. Lo que sí podemos confirmar, porque todavía hasta el día, o en la tarde de hoy, y eso lo podemos charlar todos en la mesa, el dato era si iba a ser obligatorio o no para la Ciudad de Buenos Aires, si el gobierno nacional iba a dejar en manos de los gobernadores o de los intendentes la posibilidad de que cada uno dirija su distrito, aparentemente el gobierno tiene la intención de decir, no, acá mando yo. Gobierno nacional, ¿no? Gobierno nacional, acá mandamos nosotros, y nosotros por, todavía no se sabe el tiempo, si va a ser 14, 15 o 20 días, 20 días, hoy la ministra Bisotti habló de 3 semanas, de 3 semanas, hoy por ejemplo, Carmela Moró, una mujer muy escuchada dentro del gobierno, habla de 14 días obligatorios a quedarse en casa, eso no creo que vaya a ocurrir, por lo menos las restricciones son nocturnas, pero el decreto ya lo están redactando. A ver Edu, esto está en línea lo que venís diciendo vos de esta mañana, van a ir por una cosa fuerte, está en línea, yo voy a hablar de política sanitaria, le voy a preguntar al doctor, porque no voy a preguntar de política, señor política sanitaria. No, eso lo maneja espectacular. No, no, pero parece política, pero es sanitaria. ¿Quién manda en materia de salud en el gobierno? ¿Quién manda? ¿La provincia de Buenos Aires? ¿El lineamiento, la dirección? ¿La estrategia? ¿La estrategia, el sendero? No está hablando, Eduard, el decreto este que está... No es un camino, es un sendero lo que están transitando. Es Goyan Kreplak. Eso no hay ninguna duda, ninguna duda. ¿Me lo explicás, doctor? Sí, te lo explico. No la conozco a Bisotti, nunca la vi en mi vida. Para mí era una persona inexistente más que con el tema de la vacuna. Bisotti tiene dos discursos. El discurso personal, individual, con gente que yo conozco y que la frecuenta y que la conoce muy bien, es una médica bien formada que razonablemente opina como cualquiera de nosotros bien formados. Correcta, profesional. Absolutamente. Ahora, sale de esa reunión del café mano a mano y se politiza de tal modo que termina diciendo estas cosas, las cosas que dice. Por ejemplo, hay que abrir las ventanas hasta que se vuelven los papeles. Esto es una analogía, claramente es una analogía, pero no queda bien en boca de un ministro. Porque nosotros esperamos que nos diga, Bisotti, ¿qué va a hacer con las marchas que todos los días asolan Buenos Aires? Y ahora háblame de Goyán. Porque cuando yo te empecé a preguntar por Goyán, me dijiste, che, es un buen sanitarista. Ahora, de nuevo, yo lo que vi de Goyán fue el mapita rojo de la ciudad de Buenos Aires. Vi mucha ideología. Por eso. Bueno, Goyán hace política también, ¿no? Recordamos cuando decían que el nudo del problema estaba en la ciudad de Buenos Aires, en los runners. Eso no es medicina, eso no es ciencia, eso es oportunismo político. Absolutamente. Bueno, hoy Goyán dijo hace un rato, lo escribió en Twitter, que le pide a los jóvenes que no salgan a bolichear. A bolichear. Sí, básicamente. Yo te digo otra cosa. Si podemos ver, yo creo que, para saber qué es lo que va a venir, tenemos que leer a Creplac. Comparto en un todo. Absolutamente. Goyán está corrido ahora. Vamos despacito. Vamos despacito. ¿Por qué decís que tenemos? Primero vamos a verlo. Porque Creplac es el dueño de la oreja de Cristina en materia de salud en la República Argentina. O sea, los que mandan la política de salud en la nación son Goyán, Creplac y Kicillof. Las dos personas que más escucha a Cristina son Kicillof en Economía y Creplac en Salud. Y el presidente de Leoma, médico cubano. ¿Y vos o qué? ¿Cómo? El presidente de Leoma, médico cubano. Sí, sí. Ah, sí, no importa que sea cubano o no. Se formó Cuba. Ah, el de Leoma, el que recibió la vacuna VIP. Claro. Ah, mirá vos. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice Creplac, Edu. Llevame la mano porque vos decís, hay que escuchar y ver a Creplac. Miremoslo, veámoslo. Hace 39 minutos. Estamos frente a una situación muy difícil. La semana pasada fue la que más casos registró desde marzo del 2020 y en simultáneo tenemos la circulación más alta desde el inicio de la pandemia. Si seguimos así, no hay nada que indique el descenso de los casos. No tenemos que salir de casa, reducir la movilidad a lo esencial, evitar el transporte público, las reuniones en espacios cerrados, usar siempre el tapabocas, mantener el distanciamiento y ventilar muy bien los ambientes. Somos un pueblo fuerte y podemos reforzar estos cuidados. Lo que se viene está en este segundo párrafo, en la primera parte del segundo párrafo. A ver, repetila, por favor. Repetí, repetí. No tenemos que salir de casa, reducir la movilidad a lo esencial, evitar el transporte público, las reuniones en espacios cerrados y después lo obvio, ¿no? Usar siempre el tapabocas, mantener el distanciamiento. O sea, volver a fase 1. A ver, no es una fase 1. A ver, esperemos un segundito porque yo, lo que dice Eduardo es, bueno, esto lo dice Creplac. Ahora, el doctor Sin, porque si no parece contradictorio esto, el doctor Sin dice, por supuesto que hay que tomar medidas restrictivas. No dice que no porque es un científico. Vos lo decís, ¿no? Por supuesto, adhiero totalmente. Claro. El problema está, quién lo dice, cómo lo dice la autoridad política que tiene para decirlo, después de todas... Claro. Por ende, lo ha hecho Alberto Fernández, quien puso a Ginés González García, que se fue con el rabo entre las piernas, después del escandaloso hecho de la vacuna de privilegio, nombraron a su segunda, que es copartícipe de todo lo que atravesó la política sanitaria, que ha fracasado. Esa mujer que no tiene nada de credibilidad, está ahí porque no tienen otra. Aún cuando puede ser buena profesional, como dice... Eso es otra cosa. Claudio ha dado una descripción perfecta. Eso puede ser una muy buena médica. Ahora, cuando la ponen a ser funcionaria y a recitar el credo kirchnerista cristinista, se vuelca como una militante como todos. Las formatean. Y te voy a decir otra cosa. O sea, tal como plantea Eduardo, porque hemos estado chequeando el decreto y yo la reacción posible de los gobernadores. Mientras Eduardo chequeaba, yo chequeaba con Córdoba. El decreto de mañana, insistimos, ¿no? El decreto que va a ser publicado mañana, dicen que en horas de la tarde. Pregunto a Córdoba, pregunto. ¿A Córdoba? Sí, he preguntado y me han respondido. Muy la cantidad de casos en Córdoba fue brutal. Importantísimo. Sí. La segunda provincia en mayor contagio. Sí, pero también han colocado 32.000 vacunas récord. 32.000 vacunas. Y han patido el doctor. Y después vamos a hablar de las vacunas y las gestiones. Después vamos a hablar de este que yo. Pero ¿sabes qué me han dicho? Nosotros no conocemos la naturaleza del DNU. Pero vamos a tratar de mantener nuestro criterio. Porque acá hay algo muy evidente que ustedes lo han dicho. Acá se impone, y Claudio también lo planteó, acá se impone la provincia de Buenos Aires políticamente. Claro. La dureza del decreto, si es obligatorio para todo el país, rompe... Es por el pedido de la provincia. A mí me... Claro, y rompe, y con esto cierro, rompe ese albertismo que era coparticipar a todos los gobernadores. Que sí conoce la naturaleza del decreto, por las fuentes que tiene Fernando Carnota, es el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Exactamente. Y por eso me animo a decir que creo que va a ser a partir de las 10 y no de las 11. A partir de las 10 la... O sea, eso es una derrota de Rodríguez Larreta. La restricción sería de 10 a 6 del 22 a 6 de la mañana. Vamos a hablar después de la derrota, vamos a meternos con la sanitaria y es por... Sí, si es así, si sale así es una derrota. De 22 a 06 y no de 23 a 06. ¿Por qué? Porque la gran diferencia con Rodríguez Larreta era que Rodríguez Larreta decía, yo banco un cierre de 0, desde la medianoche, a 6 de la mañana. No, tiene que ser de 22 a 6 de la mañana. No, porque eso es un virtual toque de queda. Y si van a hacer eso, que haya decreto y que el costo político lo pague el presidente. Perdón, ¿y por qué sin Laura vos que es una derrota entonces eso? Porque Larreta estaba pidiendo que sea, digamos, el límite de las 23 horas. Pero es una derrota política. Sí, es una derrota política. No es lo mismo, además pensando en el tema de los negocios gastronómicos, de los restaurantes, de los cafés, no es lo mismo cerrar. Larreta pedía a las 24, a 0 horas. A las 0 horas. Y le pregunto a Eduardo y a Paulino, ¿y dónde está Alberto? Está aislado. Aislado. En Olivos. No, sí, está bien. Yo pregunto políticamente dónde está. Aislado. Ahí está. En Olivos. Aislado también. Aislado en la casa de huéspedes. Aislado de ambas maneras, ¿no? Política, física y sanitariamente. Yo le quiero hacer una pregunta, perdón, al doctor Sim, con respecto a la salud de Alberto Fernández y a una... A ver, hoy no sé si lo escuchaste, habló el doctor Pablo Goldsmith. Bueno, es uno de los virólogos más importantes del mundo. Sí, en Francia. Sí, si lo podemos ver. Francés, argentino. Hablé con él muchas veces, vino acá, entrevistamos muchas veces. Dijo algo gravísimo hoy. Lo que dijo es que él ponía en duda la versión sobre el COVID de Alberto Fernández, dijo que no podía ser que un presidente vacunado dos veces no tuviera inmunidad y sobre todo que tuviera una alta carga viral con un test de antígenos como él se dio en primera instancia. Yo no estoy de acuerdo. O que estaba mal hecho el análisis. ¿Y cómo sabe la carga viral? ¿Se sabe la carga viral? Sí, porque sabe la carga viral porque dice que para que te salga positivo en un test de antígenos, la carga viral tiene que ser muy alta. ¿Vos qué decís, doctor? No, no estoy de acuerdo. Primero, los síntomas no coinciden con una alta carga viral. Segundo, voy a repetir algo que he dicho muchas veces, si me lo permite, Nicolón. Perdón de la introducción. Las vacunas, yo te lo voy a decir porque ya me lo sé, ninguna vacuna es 100% efectiva, ni la Sputnik V, ni la de Pfizer, ni la... Viste cómo estoy aprendiendo, ¿no? Bárbaro. Es más, el porcentaje de cobertura, de eficacia que tiene la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca es 76%, señores. Mucho menos. Pero si no se hubiese vacunado, Alberto, la estaría pasando mal ahora. Eso no lo sabe nadie, Fer. No, a ver, la información que tengo, yo que está bien. Yo digo, dejemos por un segundo la salud del presidente que está bien, ¿no? Sí, no hay ninguna duda, para mi gusto tiene COVID, es más, ya sabemos cuál es la variante, es la B1-1, es el virus buján. ¿Y por qué es importante saber la variante? Es porque es el presidente de la república. Y además aprovechamos para saber cuántas variantes hay en la Argentina. Claro, pero es más benigno que otras variantes. Ahora, pero volvamos al centro de la discusión, volvamos al centro de la discusión. En este momento hay récord de contagios. Esos que tenés atrás. Ese número es monumental. Yo creo que la gente lo que tiene que mirar es ese número. Yo puedo pedir algo. Es monumental. Si pudiera pedir algo a partir de hoy y de manera permanente, de aquí en adelante, quiero decir, ¿podrían, por favor, gracias, mantener 75.000 testeos todos los días? Claro, ahí está el tema. Porque mañana te bajan los testeos a 40.000 y los casos bajan... Perdón, de hecho veníamos teniendo menos de 50.000 testeos por día y entonces teníamos 10, 12, 13.000 casos. Proporcionalmente, 75.000 testeos sobre 50.000 que se venían haciendo, que den 20.000 casos y no 13.000... No, 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 está bien. ¿Cuántos testeos se hicieron hoy? Yo creo que 75.300. Y vos decís que el 20.000 y pico de casos son hijos de los 75.000 testeos. Por eso me gustaría que a partir de ahora hagan 75.000 todos los días. Cuando necesitan inocular miedo en la población, te manipula la cantidad de testeos para que den más. Con una salvedad, que es que mucha gente, perdón, Eduardo, se testió a propósito de volver del fin de semana, el temor. Y también que los chicos empezaron a ir a testearse porque las nuevas variantes tienen un impacto distinto al que tenían hasta acá. Igual la verdad está en la positividad, 30%. Claro. En la positividad, casi 30. Ahora vamos a hablar del tsunami de testeos. Ahora vamos a hablar del tsunami de testeos porque eso también tiene una hipótesis, un contexto sanitario y un contexto político. Pero ¿qué querían decir algo? No, quiero preguntarle al doctor Sin, el año pasado, cuando hubo 18.000 casos, 18.000 y pico que fue el récord, ese es el tema. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. ¿Cuántos testeos hubo? Eso es muy interesante. Es que yo creo que eran 45.000, espero no equivocarme en la memoria y salió un error. Entonces estamos hablando de la mitad. Sí, más o menos, correcto. Porque había dado una positividad, ¿se acuerda, doctor, arriba del 40%? Sí, 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 había dado 40%. Sí, por supuesto, me acuerdo perfectamente. Entonces empezamos con esa positividad que fue espantosa. Les recuerdo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y esto lo aceptamos todos los médicos del mundo, considera que vos estás controlando la pandemia cuando estás por debajo de 10% de positividad por cada 100 testeos. ¿Y este qué porcentaje es? 37 hoy, 30 promedio. 75.000 testeos y esa es la cifra. Pero, Eduardo, de nuevo, volvamos porque a mí me parece muy importante. Obviamente tu fuente de información son de primera, además yo veo que se chequean, es la primera vez que me pasa, que se chequean mutuamente y ya se sigue, estaba hoy con Pablo Rossi, con... Mañana va a haber un decreto. ¿Vos tenés el anticipo del sentido? El sentido es restricción, como dijo Fernando, yo no tenía ese detalle, o sea, lo estaban definiendo ahora, si era 23 o 22. No está definido, pero lo tiene... ¿Pero para cuál sería el eje del decreto de nuevo? Restricción nocturna. Severísima, esa es la palabra cuando... Que eso lo dijo hoy Bisotti. Sí, sí, pero a mí me lo dijo una fuente, que no es del gobierno nacional, que es cuando salió de la reunión. Esa fue la palabra. Si el tema es quién lo va a controlar, ¿no? Bueno, eso es, Eduardo. No van a querer decir que es toque de queda, no creo, porque ya el año pasado no querían usar el toque de queda, porque es militar, genocida... A ver, pero de nuevo, ¿cuál sería la diferencia? Desarrollame la idea, porque... De la dictadura. No es que no te entiendo, pero... ¿Qué cierre total? A las 10 de la noche todo el mundo pasa. Nadie puede estar en la calle. Bueno, pero entonces es un toque de... ¿Qué es? No, porque ahora te restringen, pero no te prohíben. Y vos podés ir a una farmacia si tenés una urgencia, naturalmente, si tenés una urgencia con algún adulto mayor... A ver, Edu, ¿cómo... Y eventualmente algún transporte... Lo que pasa es que no tengo los detalles. No, pero hablaste con la fuente. Exactamente. A ver, el espíritu de lo que te decía la fuente. Bueno, es una cuarentena federal. Leé a Kreplak y ahí te das cuenta cuál es la línea del gobierno. Casa tomate en casa. Hay otros que son... Mostrá, por ejemplo, el tuit de Carmela Moró, por favor. Cuyo médico es Kreplak. Claro. Es en la misma línea. Toda la misma línea. A ver, hay que... Entonces, ya mostramos el tuit de Kreplak. Obvio que hay fundamentalistas, ¿no? Carmela Moró es una fundamentalista. Es el extremo, digamos. En este caso. Cerrar todo, todo, todo... Es importante leer el... ¿Qué sé yo? Pedilo, pedilo. A ver. Mirá, a título personal, le pido a nuestros gobernantes que decreten un aislamiento obligatorio de 14 días en todo el territorio. Que todas las energías estén puestas en la vacunación, cosa que no está ocurriendo, se la ponen ellos la vacuna, y en una salida ordenada... Pero te das cuenta, ¿no? Algunos, dentro del propio espacio, están pidiendo el ASPO. Claro. El aislamiento... Con una medida, con una visión unitaria absolutamente propia de los que rodean... Exactamente. No, y además por la falta de políticas públicas. Si vos tuvieras un gobierno que estuviera vacunando, o que tuviera un importante porcentaje de su población, no necesitarías hacer eso. Ese es el punto. Mirá, hay algo del voto de vacuna, está. Hay algo del voto de vacuna que... Después, ¿qué pasa? Después de estos 14 días, si le pregunto al doctor Sin, ¿qué pasa? O después de este periodo de cuarentena estricta. La respuesta más tradicional y conservadora, solo Dios sabe, porque el objetivo, como ustedes dicen muy bien, es vamos a encerrarnos dos barra tres semanas sencillamente para vacunar. ¿Y por qué tiene que encerrarnos para vacunar? Y la vacuna no llega. Y la vacuna no llega. Y la vacuna no llega. Ahora, Eduardo lo decía, doctor, acá yo quiero escucharlo usted también, pero Eduardo decía, la excusa para la cuarentena eterna del año pasado fue el quédate en casa para la cuarentena eterna del año pasado. El año pasado era, paremos todo para conseguir la cama y el respirador. Hoy el lema es, paremos todo para vacunar. Esa es la... Hasta que llegue la vacuna. Bueno. No, 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 no. A ver, hoy Kreplak te dijo, ponelo otra vez, dijo... Sí, ya estamos, falta poquito. No, no, es un éxito. Estamos ganando. Ponelo, ponelo.